Puerto Mano de Piedra, Durán, para mí es el panameño más grande que ha dado a esta tierra. Durán es un orgullo. Es decir, Durán no pique hashtag Panamá. Es un orgullo de Centroamérica. Es un orgullo nacional. ¡Hola VIP! ¡Ay, qué chiviría! Gracias, gracias. Hola, amigos. Bienvenido a la función especial de la tarjeta Buster Park. ¡Ey, espérense, espérense! ¡No se vayan! ¡Yo estoy aquí! ¡No se vayan! 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 ¡Ven a verlo ustedes! ¡Ahí les tengo tu guardecito también!